Tengo la calle prendía, la cotorra al día, controlen sus notas, dejen de hablar porquería, yo no narro, robo el caso, estoy mangando el guía, Wookie 18, mi vasofón, y ustedes en sequía, esto es pa' los tiguerés y no pa' los bolteros, gang down, bien de flow, pero sin dinero, no queremos un coro con usted por aguajero, destápanme el ron, que de todos los barrios soy primero. Todos los barrios son de los míos, los que beben son de los míos, de los míos. Estápanme el ron, Wookie Hookah, también traeme un vasofón, estápanme el ron, una mami que me mueve, selle ese pon, estápanme el ron, palo frego, yo tengo mi pitolón, estápanme el ron, soy de barrio, yo salí de escalentón, estápanme el ron, estápanme el ron. Pelo mío, pelo mío, pelo mío. El primo trago para el suelo, y una mirada para el cielo, que en parte cansan los que se fueron, ahora sube el radio y traeme un vasofón con hielo. Contesto por todo lo que he logrado, con tantas bendiciones que el Señor a mí me ha dado, yo sé lo que amanece en un callejón parado, pero a mi hija nunca le ha faltado un helado, por mucho amado, por poco odiado, levanten las manos todos los barrios marginados, lo que con ellos se han superado, lo que estudiaron y se graduaron sin recursos y llegaron. Todos los barrios son de los míos, de los míos, lo que beben son de los míos, de los míos. Estápanme el ron, Vicky Juca también, traeme un vasofón, estápanme el ron, una mami que me mueve ese chapón, estápanme el ron, palo fresco, yo tengo mi pitolón, estápanme el ron, soy de barrio, yo salí de escalentón, estápanme el ron, estápanme el ron, es lo mío, es lo mío. Yo también fui subestimado, pero nunca me rendí pa' atrás, nunca he mirado, hoy tengo la cotorra asesina, y me dan lo mismo, bebemos rombo contigo a mi lado, yo no he cambiado, mi cotorra es que me adora, es del ser grado, nunca se ha encatillado, por eso no tengo muchos carigüayos, quillados, porque en menos de un año les pasa esto por el lado, levanten la mano, todos los barrios malinados, levantan la mano, si tú eres dominicano, levantan la mano, si tú eres bacano, una sola raza, aquí todos somos hermanos. Todos los barrios son, de los míos, de los míos, los que beben son, de los míos, de los míos, está pamertón, wiki juzga, también traeme un vasofón, está pamertón, una mami que me mueve ese chapón, está pamertón, a lo freco yo tengo mi pitolón, está pamertón, soy de barrio, yo salí del calentón, está pamertón, está pamertón, de los míos, de los míos, la manta, el jefe récord, los tígeres picantes, todos los barrios son míos, todos los barrios son míos, keto, produciendo, esto es para todos los barrios, que son míos, picantes, es parte de la manta.